Para mí es un gran placer estar aquí con usted. ¿Cómo está? Bienvenido a Colombia. Estoy muy feliz de estar aquí en un país muy hermoso. Puedo ver los edificios, los árboles, los rayos del sol. Está muy soleado, muy caliente para usted. No está tan caliente. Debe venir a Florida. Ahí es muy caliente. Esta es la ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué le dijo sí a Colombia? Estoy invitado aquí. Es una gran oportunidad de encontrarme con los fanáticos de Sudamérica, de Piratas del Caribe. Me gusta que en cada país al que voy disfrutaron las películas. Es mi primera vez en Colombia. ¿Cómo fue trabajar en todas las películas de Piratas del Caribe? Fue estupendo. Cuando tú terminas la escuela y comienzan las fiestas, y vuelves a Inglaterra en septiembre. Nunca te separas. Fuimos una gran familia por 13 años, haciendo estas películas. Yo tengo en mi mente que haremos una película más, pero no está en mí. Johnny Depp, ¿cómo fue trabajar con este gran actor? Obviamente, para mí, la mayor parte de mi trabajo era con Johnny. Trabajamos muy bien. Hicimos unas escenas increíbles. Es como una relación de padre e hijo. ¿Cómo era su maquillaje? Yo decidí dedicarle mucho tiempo para verme muy estúpido. A toda hora, el pelo creció, mis patillas también. Cada mañana me ponían en la cara lodo, de esta forma. Voy a hacer una película en Manila, llamada No Dance, No Light. Es de baile callejero. Y una serie del Imperio Ruso, de Catalina la Grande, de HBO, con Helen Mirren. ¿Le gustaría trabajar en Colombia en películas? Me encantaría. Mi español no es bueno. Pero puedo ser un agente de la CIA. Puedo ser ese chico. Gracias, un placer conocerlo. Interestrellas, muy agradable conocerte. Gracias. Keep to the code.